Oro Verde es una ciudad grande y cada vez se hace más grande, con mucha gente de afuera también que no está acostumbrada por ahí a... vienen escapando de otros lugares a refugiarse acá en Oro Verde y a su vez también caen o pecan de inocentes por ahí y descuidados también por ahí. Lamentablemente no está bueno, pero lamentablemente los amigos de los ajenos siempre está en el acecho. Lo que nosotros estamos pidiendo siempre es el tema de la prevención, puede ser una frase gastada, pero la seguridad la hacemos entre todos, los vecinos que vean cualquier cosita rara, el 911 que es lo más rápido, más que nada el 911 tiene la sala de monitoreo, justamente el GPS de los móviles policiales, así que el más rápido, el más cercano al lugar del hecho es el que va a llegar. Es lo que pedimos siempre a la prevención, que nos avisen, que se comuniquen con nosotros, estamos a disposición de ellos, no nos vamos a enojar porque nos llamen, porque dicen no, escuchamos el perrito, escuchamos el vecinito, que nos llamen, que nos llamen y nos sacamos la duda todos juntos y quedamos todos tranquilos. Que uno deja quizás el domicilio sin llave, lo mismo el auto también, la bicicleta, la moto sin la linga colocada, ¿esto sucede aquí? Le pedimos al vecino que guarde la bicicleta, que le ponga linga, que saque la llave de la puerta, de la casa, estamos constantemente, en cierta forma, incentivando a que tengan esos cuidados con respecto al tema de su pertenencia. El cuidado siempre tiene que estar, siempre tiene que estar, la seguridad, volvemos a decir, se hace entre todos. Por supuesto, tienen que llamar directamente al 911, ¿no? Lo más rápido es al 911, lo más rápido en este tipo de casos es el 911, por eso te decía que ya tiene GPS, llega al lugar el móvil que esté más cerca, nosotros acá un poquito estamos un poco alejados, pero nos colabora la 13, comisaría 13, comisaría 15, también está lo bueno, si llaman acá la comisaría, el 497 5082, está la guardia urbana del municipio también que nos colabora con las recorridas constantes, ellos también le pueden avisar si ven algo raro y ellos automáticamente nos avisan, tenemos contacto directo con el personal del municipio, eso es lo bueno también. Acá en la hora tenemos una parte que es del municipio, que tenemos las cámaras acá en la comisaría para monitoreo y a su vez nos ha reforzado este último tiempo las cámaras del 911 de Paraná, también tenemos a la entrada de Paraná y un poco acá en el interior del pueblo, de la localidad. El tema de las cámaras de fotomultas ya estaban hace un tiempo atrás, el tema es que justamente el año pasado, si yo no mal recuerdo, fue que se autorizó el tema de las fotomultas en el Consejo Deliberante. Esas cámaras las maneja una empresa privada de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos, nosotros no tenemos contacto con ese tipo de cuestiones y generalmente le decimos que vayan directamente a la Dirección de Prevención que está acá en los sauces y las calandrias y yo no mal recuerdo, está la parte de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial.